muy buenos a todos bienvenidos bien hallados soy mariachi vamos con otro gameplay de estos de infarto de resident evil 7 la verdad que no sé qué hacer estoy aquí en la caravana tengo la llave cuervo voy a inspeccionar por curiosidad esta zona hay un par de puertas invernadero es que no me mola pero si con la llave cuervo puede abrir un par de puertas que hay y aquí estoy ya que me he perdido pues inspeccionar la zona y esto qué la ganzúa si pero si no hay ganzúas tío esto que he cogido coño es para descomponer objetos y separar el fluido químico obteniendo un objeto que puede reutilizarse que puta idea ya tengo el completo estoy hasta arriba vamos a hacer una vuelta es una bola tío no no bajes no bajes no bajes mierdecilla te he dicho que no bajes hostia un momento la cama tiene una pinta acogedora limpia es que no sepa dónde ir si es que no sepa dónde ir me lo pone mucho más fácil una mierda de foquito que alumbra una mierda de alumbra es lo que alumbra y encima eso es que estoy hasta arriba alimentario macho es un sofá con muchísima mejor pinta que la cama voy a usar un psicofarmo a ver qué pasa nos queda porque así hago un dejo ¡ay! ¿qué pasó? ¡hostia arañas! no puedo entrar no me voy a comer macho ¡ah coño! ahí están ¡joder! están disparando ahí a lo tonto Me cago en la puta, si hay más tío Es que ahora no tengo sitio para llevar Ah, esos son los objetos, mira qué bueno Ah, nada, cojo todo, da la vuelta estúpidamente ¿A consumo? ¿O me he hecho un... no, si no me he hecho un trago, mal Ah, esto me pasa por no haber vaciado los bolsillos, coño ¡Hostia puta! De hecho yo, me has pegado más... más cuchilladas ahí que... y no has hecho nada Vale, te va, tengo... Vamos a ver Esta superabuela va a hacer aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija de puta? No quiero ni darme la vuelta ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Vaya pinta! Por favor, tápate un poco No me jodas ¿Pero qué es eso? ¡No! Tápate ahí ¿Ya puedo bajar? ¿Poder? Si hay algo por aquí Que se pueda usar ¿Qué es? ¡Ah, mierda! Si es que no tengo espacio, tío Que tengo, tengo, tío Lo voy a usar Cojo esto Y compagino esto Combino con esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te voy a usar! ¡No te voy a usar! ¡Eh! ¡Oye! ¿Tú qué eres, tío? La superabuela de los cojones. La pistola. El estimulante ese no está mal. Pues hay un montón de cosas, pero... Ya lo he abierto. ¿Nos vamos o qué? Es que hay... Drones de estos. ¿Esto qué es? Yo tampoco, cariño. ¿Qué he cogido? ¿Con qué hago? ¿Qué mezclo? Si es que no tengo sitio. ¡Ah! ¡No! ¡Joder, puta! Estoy en toda la barriga. ¿Qué tengo? Si es que no sé. ¡Para, para! ¡Un segundo! ¡Dame un respiro! Ahora tengo dos huecos. Pero ahora necesito... ¡Ese va a acabar el... Uno... Dos... Tres... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija de puta? Tres... ¿Qué? Tres... Te acabamos de... Tres... Tres... Te morirás ya, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? No tengo espacio para nada, tío. A ver si tengo espacio ya. Yo tengo que matar, no me puedo pirar. A ver si tengo espacio ya. A ver si tengo espacio ya. Joder, esto no se pasa esto. Hija de puta. Ahí tarda el infierno. Toma tu culico. Toma, hostia. Me jodas, tío. Dispárale. Hostia. Pero qué mala. Ahí. El pañal ese que enseña. Hostia. Es que también soy. Pero es que me cruje, tío. Me jodas, tío. Me jodas, tío. Me jodas, tío. Me jodas tú. Me jodas. Si ahora tengo... Me jodas. Me jodas. Me jodas. No. 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 Es que me van a... No. ¿Cómo acabo con esta... hija de perra? Más bichos de estos, tío. No, pero no puede ser, tío. No, 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 no. No cargues ahora. Dale ahí los huevillos. Una puta bala me queda, tío. Una puta bala me queda, tío. Tío, es que no sé, me estoy comiendo, me estoy tomando. ¿Cómo coño la mato? Tío. Vale. Es que tengo que derrota a Maled y quitarle su lámpara. Vale. Guay. Pero el problema es que estoy hasta arriba. Guayita. Me voy a volver. A ver si vacío los bolsillos. Vale. 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 no sé si he echado antes la mierda y que el miedo hay y aquí esta foto foto misteriosa unos cigarros, una taza de váter, un cigarro, no vete por aquí a ver no, está cerrado, vale, guay un cigarro, esa foto algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentras vale, cagadero, si he visto un huevo venga, vamos lo que no sé es, hostia, como voy a matar a la hija de puta esa y aquí está, vamos a ver Hay un cagadero Pero no tiene No hay colillas Vale Estupendo Acuérdate de esto Vale Y esto Las hallitas Las cójeras Munición La punta pala Y esta es la puerta Donde estábamos Vale, perfecto Y ahora Deja de puta salir aquí Te susto, me lo sé ¡Horra! No sé cómo acabar con ella O sea, eso es cierto O sea, no tengo ni puta idea Vamos a ver cómo vamos Joder, tengo petado otra vez El inventario, chico Munición para las atarradas Si no tengo las atarradas Toda cagada me he pegado Y tú Coño ¡Hola! ¡Toma, ento el culico! ¡Ahí! ¡Ento el culico! ¡Eto ahí! Mira, otro vino de oro Pero falta No tengo sitio, tío Es que Qué puto asco Estos bichos, tío ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Os ha dolido! ¡Ah! ¿Qué? ¿Te vas? Joder, vaya viaje me ha dado Tanto el culico otra vez ¿Qué? ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Tryingó? ¡ mr.Ép quotidiano! ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, vale, esta es la que baja. ¿Y por qué no me piro, tío? ¿He abierto o sí? Vale, aquí hay algo para coger, hasta la puedo tirar. Y estos dos, ¿qué puedo hacer? Vamos. ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no tengo ni un puto hueco, tío, es una pasada, macho. ¿Cómo que me he cogido esto? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Toma! Esta que es esta, David. ¡Dale, dale! ¡Hostia puta! ¡Ya se descojona! ¡Hija de puta de ya! ¡Carga! ¡Recarga! ¡Hija de puta! ¡Cuánto el puto culo te voy a dar! ¡Puta! ¡Hostia, qué mano más larga tiene! ¡Vaya, no! ¡Te suenan las tripas! ¡Mierda! ¡Estamos aquí con los... ¡Ugh! ¿Qué haces, ¿no? ¡No bajes, hostia! ¡Ahora! ¡Que sube ya! ¡Hostias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zame! ¡Vamos! 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 ¿Esto qué? ¿Estás muerto? No, ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Es un capullo! ¿Me estás contando? Me jodas que la he matado, tío. ¡Guay! Bueno, me ha costado, pero... Ahora puedo intentar ver todos los objetos que hay. Eso es. ¿Qué he cogido? ¿Combustible 40 llamas? ¡Ah, mira qué bien! Vamos a cargarlo, pues... ¡Uy! ¡Que me caigo! Bueno, vamos a hacernos esto con esto. Un montón de munición, tío. ¡Guay! Esto... Me jodas que no puedo... A ver... Esto combinado con esto... Más munición... Y si hago así... Lo cargo... Este me lo llevará... Vale... No me jodas que no... Vale... Más... 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 Más cosas... Más... Esto es... Esto es... Dedicamento normal... Que yo creo que no me cuenta espacio... Este... Junto con el otro... Este... Junto con... Esto... Vale... Vale... Hierba... Comando de hierba... Como suena eso... Comando de hierba... Guay... Ya no tengo espacio... Demolición de lanzallamas... Me lo llevará casi todo... Bien organizado... Demolición de escopeta... Dos... Qué triste... Aquí puedo guardar dos cartuchos... Bueno... Pues yo creo que ya... He desvarijado el cobertizo... Y ya me puedo ir... ¡Hala! Espero que no... Bueno... Si le he robado la lámpara... No puedo aparecer... Me jodas... No puedo aparecer al hijo... Claro... Tocando los cojones... ¿Dónde salimos? Vamos... Bueno... Esto por aquí... A ver... Ahora... Vamos rápidamente... A salvarnos... No hay ni mirar... 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 Como ven... A todo el mundo... Bueno... Pues... Nos ha costado un poco... Pero ya le hemos dado... Sed buenos... Unas suscripciones... likes si no pasa nada yo sigo jugando y subiendo nos vemos hasta otra